El Málaga rompe su maleficio en Granada. El Málaga se impuso en los penaltis y se llevó el trofeo Ciudad de Granada. Blanquiazules y rojiblancos cierran su preparación veraniega y ya piensan en el campeonato liguero. Munir sacó varias manos prodigiosas y le dio el trofeo a un Málaga que el curso pasado no pudo sustraerle al Granada en el nuevo Los Cármenes. Tanto Málaga como Granada evidenciaron aún falta de rodaje. Los equipos de Juan Ramón Muñiz y Diego Martínez exhibieron trazas de empaque, de bloques trabajados tuvo que decidirse por penaltis. El Granada, de hecho, sostuvo muy bien a un Málaga que ha ido de menos a más en verano. Si contra el Córdoba los blanquiazules gobernaron el encuentro, contra los nazaríes el Málaga se topó con más problemas, Munir y Ruiz Silva emergieron como gigantes. Ni Alex Martínez ni Harper ni Ontiveros lograron marcar, y eso que tuvieron oportunidades para romper la igualada. El Granada supo esperar su zarpazo, que no llegó, mejor en Demfesa que en ataque, Diego Martínez dio algunas pistas de cuál será su once. Silva, desde luego, apunta al once titular. En la segunda parte, ambos equipos levantaron la bandera blanca y apenas se hicieron daño, aunque Puertas pudo derribar el muro malaguista, lo impidió Munir. Desde los once metros, fallaron Juan Cruz por el Málaga, mientras que Rodri y Juancho lo hicieron por parte del Granada.